Hola chicos, bienvenidos al canal de MikuVLC y estamos aquí para una parte muy especial Es decir, vamos a continuar con SomaSoma, ese juego tan olvidado que teníamos en el canal Y lo que acabamos de hacer es entrar simplemente por esta puerta, me he dado cuenta que no tenía el micro puesto Y lo que ha hecho ha sido activarlo con el botoncito que tiene el cable Simplemente eso, no os habéis perdido gran cosa Ahora simplemente digo yo que tendremos que... fallo mecánico, claro que sí Vale Muy bien Y ahora que... O sea, no puedo de ninguna forma entrar a este sitio Pero si nada más, puedo abrirlo otra vez e irme e inspirarme Por lo que estoy viendo Me parece absolutamente raro, sin duda, que me dejen entrar ahí a Omicron Está en Omicron Es aquí, es aquí, tiene que ser aquí Sí, 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 no sé ¿Por qué me marca un fallo? Fallo mecánico Usar entrada alternativa ¿Y dónde está? ¿Dónde está la entrada alternativa? Tenemos que buscar una entrada alternativa, vale Pues supongo que será... Como una de sitios para explorar aquí Vale Intuyo que será por aquí, ¿no? Una entrada alternativa Sí Me da que sí Vale, a ver, a ver, a ver Eh, 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 ¿qué te está pasando, bonito? Vale Vamos a hacerlo bien Vale Perfecto, perfectísimo Eh, no sé si estoy yendo correctamente Sí, sí O sea, esto es un script claramente Muy bien Pues continuamos Vamos por aquí Y nos tiramos De lujo Entra alternativa Eh, ajá Aquí estás Bueno, vamos a ver qué nos depara el Omnitool Aquí, aquí supongo que sí que me dejará Perfectísimo Perfectísimo Baja agua, por Dios Ya ves que nos depara este... Este episodio Porque ya no me acuerdo de la historia O sea, sí tengo resquicio de lo que pasaba Pero... Así que tengo que llegar al arca O sea, enviar el arca al espacio Vale Y ya... Eh... ¿Me abres? Laj Uh Cuánta gente viva What an incredible people living A ver Vamos a ver Vale, por aquí no hay nada Creo que aquí... O sea, en este juego No era relevante los... Nope Nope y no Vale Bloqueo de activo Anular la consola de estradas de buceo Vale Pues... Vamos a ver qué pasa Más bichos de Sornopolis ¿Eso es porque estoy cerca de este? What is that strange? What? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Hay algo dentro Hay algo ahí dentro What? Eh... Que sepáis que todo lo que estoy haciendo es... Por instinto, básicamente O sea, no me estoy entrando en una... Mierda de... Si tengo que ir por aquí o no Mm-hmm Eh... Cuánto tiempo, por Dios Cuánto tiempo te he echado de menos Sí Es verdad, tenemos que bajar a... TORONTO 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 Y tú viste lo que sucedió Se hundió Se fue Simon, por favor No tienes que cambiar este instante Solo... No me fío nada de Katherine, la verdad Me da muy buena espina No prometo nada De nada, hombre Vale Hemos llegado casualmente a la sala donde están los de los exotrajes Han encendido las luces Supongo que por aquí... Ah, no No Están todos cerrados, ¿no? Sí Vale Esto es morralla, ¿no? Esto es morralla A lo mejor lo que interesa son las fotos Mira a Katherine Katherine es la primera, ¿no? Pues nada ¿Y aquí? ¿Qué pasa si hay de aquí? ¿Qué estás esperando? ¡Cállate un powerhouse! ¡Vamos allá! Me indica el D O sea, el... ¿Qué? Es una persona... ¿Es una persona? ¿Es una persona? Oh, Dios Oh, Dios Nice I found one of the power suits There's a dead woman inside At least I think it's a woman Just like the body we found in the annex She's missing her head Gross This could work in our favor though Look for a terminal nearby, see if you can boot it up ¿Busca un terminal cerca? Le acaba de arrancar la cabeza ¿Ha dicho busca un qué? No lo he escuchado ¿Puedo repetir, please? No he escuchado lo que ha dicho Joder Por no estar atento No, Greg Este juego tiene que estar ahí al tanto Vale Por aquí se puede usar la salida ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos activar el power suit! Vale ¿Y cómo la activo? ¡Ah! ¿Cómo analices la activo? ¡Ah! ¡Espera! ¿Por aquí? ¿El botón de aquí? Vale Eso no funciona Activación Unidad ¿Cuál era? Vale Vale ¿Qué? ¿No? 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 No, no, no. ¿No? ¿Lo que lo compone en Teta? ¿La vestida que estás usando es un cartel de cortex ¿Puja? ¿No? 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 No, no me parece que no da... Chiste Cortex, GEL estructural y una batería, ¿vale? Vamos a intentarlo, supongo que tendría que ir por ahí. Por estar al bicho, evidentemente. ¡Puta silla! Vale, obvio cocina. Un chip, un Cortex y una batería. O sea, si no ha dicho eso... Pero es que puede estar a saber... Vale, hemos venido por ahí y estaba el bicho. Vale. Una salida extra. Por aquí no habrá nada interesante, ¿no? Un chip de esos. Directamente ya no te dejan abrir. Pues vamos haciendo boni. ¿Había alguien aquí antes, no? ¿Por aquí? ¿Por ejemplo? Vale. Bueno, no tengo ni idea, ¿eh? Estoy súper perdido. No. Una luz encendida mejor. Es que está todo cerrado, ¿no? Por lo que veo... Eh... ¿Qué pasa? What's the happen? A ver, a ver, a ver, a ver. Es que me aclare yo. Ah, vale. Hay pisos. A ver si está en central. Aquí es donde está el bicho, ¿no? Superior. A ver... A ver... A ver... A ver... Vale, o sea, tengo que hacer todo De una línea, ¿no? No, imposible Yejeje, a ver Tic, 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 vale Tira Vale Un puzzle facilillo Vale, vamos aquí primero Hostia, mirad, mirad el El mecanismo que lleva Flipante Vale, aquí tiene que haber algo Que pueda coger No Tengo la sensación de que algo me va a pegar susto Vale, grabaciones Paso de oírlas Quiero pasarme el juego ya O sea, tengo ganas de pasármelo O sea, ya es Por el mero hecho de El gusto de decirme lo he pasado Vale, aquí debe haber algo O la leche, ¿en serio? Vale Vale, o sea, aquí no hay nada Me he abierto esto para nada Vale Vale, ahí está el cadáver A ver A ver Parece que usted no tenía nada De información ¿Habrá abierto algo arriba? Mi pregunta No es más para arriba, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Está ahí Está ahí dentro, ¿no? Está Ahí hay tropisos más para arriba ¿Y cómo subo? Es que no entiendo nada Tengo que hacer algo aquí Sí o sí Sí o sí Vale Vale Estoy en la inferior Estoy aquí Vale Aquí no Y aquí Tiene que haber algo Algo tiene que haber No puede ser que sea tan Que no puede ser tan difícil Si me coloco por aquí No, no No puedo abrirlo, ¿no? Vale Aquí, a ver Chip de... Oh, un córtex Vale Chip de diagnóstico de córtex Vale, vale Es pulsar Es pulsar Ah, espérate, espérate ¿Esto es un puzzle? ¿Esto es un puzzle? ¿Esto es un puzzle? Vale, ¿y esto? Vale Pues tenemos el córtex, creo Ah, perfecto Esto son... O sea, esto serán mis ojos Y mi... No, no te hago caso Vale, eso son mis ojos Y mi boca O sea, mi nuevo cuerpo Guay, 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 guay Pero guay ¿Estás ahí dentro todavía? Vale, bloqueo Vamos a anular este bloqueo Vale Vamos a un lado aquí Y parece que hay alguien, ¿no? Oh Como molan Oh Vale, aquí seguro que hay algo Interesante Aparte de estas cosas Tiene que haber algo más Una batería o algo ¿Puede ser? O aquí o en el otro lado Voy en jury Nada O sea, la primera vez Que me veo, creo Eso es lo que soy realmente Un robot Me ha dejado con el culo roto ¿Está ahí dentro? Seguramente se escape En algún momento Venga, venga, venga Escaneame Lévame contigo Vale Vale, esto Supongo que se va a coger Coger, coger Cacán Vale Tengo que entrar ahí De alguna forma Eh Esto lo necesito Es esto Una batería, ¿no? ¿Requiere reparación? A ver, a ver Espérate Oh Ah Vale ¿Y cómo la reparo? Aquí dentro Oh, una rata ¿Es el reemplazo ¿El de este? ¿El chip? Aquí Espera ¿Y si lo pongo aquí? Espera No entiendo nada Ah, vale Amigo Pero quiero ver ¿Qué le hace la rata? Por curiosidad Cierra la bandeja Entiendo de nuevo ¿Está abierta? Ah, vale Tengo que Cerrarla Cerrarla bien Pero voy a cerrar otra bien Entonces Mejor este chip Me lo puedo llevar luego A ver Vamos a ver Vamos a probar ¿Qué pasa con la ratilla? El gel estructural ¿Vale? O sea Que repara las cosas Ay, qué cosita Más mona Por Dios Vale Pues vamos a intentar Reparar nuestro gel Delta 2 Joder Va ahí mismo Venga Repárate Qué pena da ¿Se ha reparado? ¿Se ha reparado o no? Vale Vamos a probar En este A ver ¿Se me llevó este? ¿Es mejor? No sé si Lo he hecho bien O qué Yo creo que sí ¿No? Vamos a probarlo otra vez No puedo dejarlo otra vez Vale Eso significa que ya tengo El segundo De lo que me pide Vale Esto Ah, vale Esto me iba aquí Vale Para pillar la batería Al guau Vale, vale, vale La probamos Y me llevo una batería Oh, sí, señor Sí, señor Vale Y ahora nos queda La planta arriba Me van a secanear Bueno chicos Vamos a dejar este capítulo Por aquí Creo que ya hemos Resuelto gran parte De lo que es La necesidad de conseguir El nuevo traje Para bajar a las profundidades Del océano Por lo tanto Lo dejamos por aquí Vamos a conseguir la tercera parte En el siguiente capítulo Y a ver si conseguimos Trasladar nuestro cuerpo Al siguiente Traje O al siguiente Traje O lo que quiera que sea Para aguantar La presión Del mal Dicho esto Nos vemos en el siguiente capítulo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!